Puebla, sonidos, y discursos. Diego Carcayo, que es un viajero, busca electrónica, es un nómada. Hola, ¿cómo están? Es un migrante retornado también, tantos términos que puede haber dentro de la migración. Pero cuéntanos tú, Diego Carcayo, por todos los lugares que has estado y donde has hecho tu música. Todos los lugares, pues, más recientemente fue Nevada, en Estados Unidos. También me acuerdo que escribí una canción en un pequeño viaje en Bélgica. Eso fue muy divertido. Y así, musicalmente, creo que eso es todo. Pero quiero seguir viajando mucho, definitivamente. Oye, pero tú eres poblano, ¿no? Poblano, 100%. Eres poblano y toda tu carrera musical la has ido haciendo en viajes, en diferentes lugares. Sí, sí, sí. ¿Cómo te has formado? ¿Qué has logrado hacer con este mosaico de posibilidades? La verdad es que ha sido una locura y me agarro mucho de ese estrés que es andar viajando. Les digo, recientemente fue más a Estados Unidos, a Nevada. Y se traduce en mis canciones. Que estaba estresado, ansioso, ¿no? De llegar a un nuevo lugar siempre es muy difícil. Dejar a tus amigos atrás, no conocer a nadie y todo ese rollo. Pero lo bueno es que como que trato de agarrar lo mejor de ello, que es, pues, escribir, ¿no? Sobre el tema. ¿Y sobre qué escribes? Escribo, pues, de todo. De relaciones fallidas, sobre todo, tristemente. También de la ansiedad, de la ansiedad. Hablo mucho de, este, de cosas que yo me invento también, como sentirme culpable por cosas que no pasan. Este, no sé si han checado las canciones que tengo ahorita. Sí, pero sí, sí, sí las he escuchado. Sí. Y en esa parte también de, hablábamos hace rato con la castañeda y hablábamos de la locura, ¿no? Creo que es un tema, si bien no la locura, ese preámbulo a la locura que pueden ser las neurodivergencias. Sí. Las, las, las visiones o las lecturas de la realidad que tenemos a partir de patrones, o de naturalezas de pensamiento. Sí. Dar otros términos. Y no irnos a esos libros que determinan y clasifican. ¿Tú crees que está caracterizada esta generación por esto? Por esto es... Uy, sí. Sí, sí, cien por ciento. Creo que tanto yo como todos mis amigos de la generación estamos cien por ciento estresados. Y aquí en México se nota menos, pero hablando de eso de viajes en Estados Unidos es una locura de que los, la gente de mi edad sabe que se va a endeudar así por años y años y años y años, ¿no? Para poder estudiar y para poder seguir con su vida. Este, hablando de cosas de neurodivergencia, yo estoy, bueno, me gustaría comentarte, que no le he comentado a mucha más gente, pero yo tengo epilepsia. Y estoy haciendo un álbum que es casi totalmente instrumental, que habla mucho de eso, del estrés de ser, pues, eso, ¿no? Neurodivergente, que cosas que la gente no logra comprender y tratar de pasarlo a la música es súper interesante. Ya quiero sacar ese proyecto. Sí, y yo creo que definitivamente ahorita que hablamos de las neurodiversidades, que ya son una realidad, que son situaciones a tomar en cuenta, ¿tú qué le dirías a la banda neurodiversa? Porque aún es tabú, es mito, está muy estereotipado, el ser neurodiverso, el percibir la realidad en otros términos, ¿no? Porque, y bien puede ser biológico, puede ser científico, puede ser por condiciones socioculturales, ¿tú qué le dirías a toda esta banda, no? Que es neurodiversa y que está en este proceso de entender, ¿no? ¿Por qué uno no es la neurodiversidad, no? También eso creo que es decirle a la banda. Sí, uno es mucho más que lo que tiene. Tengo una canción donde digo una frase que me gusta mucho y que identifico mucho con este sentimiento de no poder conectar con otra gente por lo que dices, porque percibo la realidad diferente a veces, ¿no? No siempre, a veces sí estoy normal, tranquilo, pero sobre todo cuando estoy muy ansioso empiezo a sentir que las cosas no son reales. Y creo que algo que he aprendido es que no está chido sentirse triste por cosas así, ¿no? Porque yo tenía mucho la idea y todavía un poco de que es padre ser diferente, y eso es cierto, eso es cierto. Sí he logrado describir cosas, sueños que veía en mis ataques de epilepsia y son interesantes definitivamente, pero no está chido quedarse triste al respecto, o sea, creo que sí tenemos que buscar ayuda y quitar ese sentimiento de tabú, porque pues cada vez es más normal, cada vez es más normal, nunca ha sido raro y no está mal buscar ayuda si sientes que necesitas ayuda. Eso, justo. Es lo que hemos hablado mucho en la situación de las neurodiversidades, ¿no? Que justo hay un punto en el que tú tienes que reconocer, o si tú reconoces, ¿no? Que esa situación te rebasa, que ya no puedes contener por tus propios mecanismos y herramientas, el buscar ayuda siempre va a ser una herramienta, un mecanismo de ayuda a instituciones públicas que garantizan eso. Entonces, igual, ¿no? O sea, recordarle a la banda que hay que googlear, hay que informarse, y que el ser neurodiverso no es un problema, es una de las realidades, y pues no te sientes mal, ¿no? O sea, tú nos demuestras de que el ser neurodiverso, sí, pero de eso también generas arte, ¿no? Sí. Y es lo bonito cuando se evoca. Sí, 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 creo que mucha gente que tiene diferentes condiciones es propensa a ser más, no sé si buena para, pero al menos más artista, ¿no? No sé, como que tenemos una, eso es esa perspectiva diferente que mucha gente busca, 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 y nosotros, pues... Me acaba de entrar una duda, una pregunta acá. ¿Es diferente ser un neurodivergente en Estados Unidos, en Europa y en México? Para mí ha sido, la verdad, he tenido familia que me apoya mucho, y por lo de la epilepsia, este, realmente no duró mucho esos episodios, o sea, fueron así como dos semanas de caos total, y de ir a buscando doctores y tal, ¿no? Lo bueno es que eso, que tenía familia que luego, luego me ayudó a, pues, buscar ayuda, ¿no? Y entonces, como que todo lo viví aquí en México. Sí es cierto que, les digo que para mí la vida era muy estresante en Estados Unidos, y ese tipo de cosas como que despiertan algo ahí, que no sé explicar muy bien, pero sí de repente me salía de la realidad por la ansiedad y el estrés. Entonces, en ese sentido sí, porque yo siento que Estados Unidos es mucho más estresante que México. Cada quien seguro lo verá diferente, pero yo así lo siento. Entonces, no sé, también en México es mucho más accesible la, 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 perdón, buscar apoyo, ¿no? Económicamente hablando. Sí, pues, agradecemos muchísimo todo lo que nos has compartido. Cabe recordar a la banda Redes para seguir tu trabajo, conocerte, conocer lo que haces, y justo conocer las voces de las novedivergencias, novediversidades. Sí, que la neta, les voy a decir, no escribo mucho sobre eso, porque tampoco quiero hacerlo mi identidad, ¿no? Pero mi música es, me la pueden encontrar en Spotify, en todas las plataformas, como Diego Carcaño, y en Instagram, Facebook y TikTok, estoy como El Carcaño, aunque en TikTok no hago nada. Así pasa, pero que si estén atentos a TikTok, quizás en una de esas haces algo hicimos de tendencia. Sí, algún día de algo. Y en esa posibilidad que tenemos, es como que hacer puente, está Kobayashi, que hizo su obra en Estados Unidos, en Brooklyn, en Nueva York. ¿Tendrías algo que preguntarle a Diego sobre esto? Y además esto que dice que la vida en Estados Unidos es muy estresante, Kobayashi. A ver si le damos voz a... Ahí estoy. Sí, ahí estás, pero sin cámara. Ah, eso es. Ahora ya estás, ahora ya no estás. Ahí está. ¿Me escuchó? Sí. Sí. ¿Dónde fuiste? Bueno, ya ahorita que le toque su bloque ya nos... Sí, pero por ejemplo, aquí tenemos a las compas de Tlaxcala. Ahora, hermanas, ¿ustedes les gustaría preguntarle algo en relación a lo que se habló? Ahí está Kobayashi. Adelante. Ahorita lo que checamos la situación con Kobayashi. Creo que ya están conectados. Pues vamos a una rola de Diego. Va. Vamos a la rola de Diego y regresamos. Te vamos a ver. Diego, hay que decir el día de tu presentación. Sí, 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 cierto. Muchas gracias por recordarme el sábado. Este sábado 17 de junio a las 8 p.m. Voy a estar en el Get Back en la 2 Oriente 412 junto al Teatro Espacio 1900. Ahí en mi Instagram pueden sacar boletos gratis en el link de mi biografía. Si me siguen, ahí hay boletos gratis para que vayan. No se lo pierdan. Ponlos en TikTok. También van a ir en TikTok, sí, es cierto. Va, qué más Diego. Nos quedamos echando un pedacito de rola. El viernes es que van las rolas completas. Sí. Oye, aquí es el backstage de Transmute. Puebla, sonidos y discursos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!